Huawei Consumer Business Group ha anunciado el día de hoy el lanzamiento de la serie Nova 10 en México, conformada por el Nova 10 y Nova 10 Pro, dos elegantes smartphone insignia que responden a las tendencias contemporáneas y en constante evolución de los jóvenes al día de hoy. La décima generación del Nova herede el diseño de la serie Huawei Nova, combinando un diseño innovador y una artesanía de vanguardia, adoptando el deslumbrante y atractivo diseño clásico de anillo de órbita estelar. Además, este smartphone ha evolucionado las capacidades de su cámara frontal con nuevas funciones añadidas, lo que le permite a los usuarios de Nova expresarse con más confianza y estar a la moda. Desde las selfies hasta el blogging de la serie Huawei Nova sigue liderando la innovación en la tecnología móvil con las cámaras frontales. Con la fotografía Huawei Multivision del Nova 10 Pro, cuenta con dos lentes de cámara frontal de alta calidad. Uno de los lentes cuenta con la primer cámara frontal de 60 megapíxeles ultra gran angular, con autoenfoque alcanzando un ángulo de 100 grados y grabar video en 4K, que ofrece una excelente resolución y sensibilidad a la luz. Asimismo, la cámara frontal de 8 megapíxeles para retratos es otra primicia en la industria, ya que ofrece un zoom óptico de dos aumentos y un zoom digital de hasta cinco aumentos, lo que amplía los límites de percepción humana y permite disfrutar de la mejor experiencia de retrato en primer plano. El Nova 10 Pro también cuenta con la primer cámara frontal de la industria construida con AF autoenfoque instantáneo con detección de fase cuádruple, donde cada pixel se dedica a la fotografía y al enfoque. En comparación con un lente de enfoque automático común, promete un aumento del 30% en velocidad de enfoque, que también mejora en gran medida la resolución de las imágenes de gran angular en un 119%. Si se combina con la cámara para retratos y se utiliza el autoenfoque con el objetivo principal, los retratos en primer plano alcanzan ahora un aumento del 150% en resolución. La composición de los cuadros que ofrece XD Fusion también mejora la fotografía móvil en cualquier escenario. Disparos con luz frontal a contraluz y de alto rango dinámico HDR, con múltiples exposiciones para conseguir delicados efectos Boken, lo que ayuda a los usuarios a capturar retratos nítidos y de alta calidad en primer plano, con un solo clic del obturador. Gracias al rango de zoom de .7x a 5x, el Nova 10 Pro captura una distancia focal de retrato de 54 milímetros, una distancia focal de gran angular de 27 milímetros y una distancia focal de ultra gran angular de 19 milímetros, aportando una calidad de imagen consistente y excelente desde cualquier distancia para satisfacer perfectamente las necesidades de los usuarios, que disfrutan tomarse selfies en modo retrato en diferentes distancias vocales con el smartphone. En cuanto a la cámara trasera, el Nova 10 Pro viene equipado con la fotografía Ultra Vision de Huawei de 50 megapíxeles. La cámara trasera adopta la gama de filtros de color RGGP insignia de Huawei, en comparación con un sensor común. Esta aumenta la entrada de luz en 40%. También es compatible con el AF instantáneo con QPD y la tecnología sin retraso de obturador ZSL, que ofrece resultados fotográficos ideales para entornos en poca luz y es compatible con la función de inteligencia artificial snapshot para capturar cada recuerdo y cada momento. El blogging se ha convertido en una nueva forma de expresarse y compartir la vida cotidiana en los jóvenes, especialmente a través de las populares plataformas de redes sociales basadas en video. Con el poderoso sistema de la cámara del Nova 10 Pro, los usuarios pueden crear blogs para dar rienda suelta a sus más profundas inspiraciones. Gracias a la mejora en la capacidad de autoenfoque de las cámaras frontales duales del Nova 10 Pro, puedes cambiar de forma inteligente el enfoque de diferentes objetos dentro de la cámara y a través de la función destacar objetivo. Permite que los sujetos se muestren claramente incluso en los blogs filmados en interiores. Mientras tanto, puede utilizar múltiples cámaras del smartphone para disparar simultáneamente, ofreciendo una experiencia de disparo multicámara con la combinación de cámaras frontales duales, ambas cámaras frontales y traseras, así como el disparador de imágenes en imagen, todo mientras se retratan los detalles precisos de la cara del objetivo, el maquillaje y los accesorios. La serie Nova 10 ahora incorpora el color Starry Silver, plata, completado con el anillo de órbita estelar dorado y el diseño de ícono para un aspecto de lujo. Además, la serie Nova 10 también está disponible en los colores Premium y sutiles Starry Black, negro y el clásico Province morado. Los tres diferentes colores se adaptan mejor a los gustos y moda o estilo de cada persona. Ya sea para videojugar, ver videos o navegar por las fotos, estos smartphones de la serie Nova 10 se centran en la visualización de pantallas vívidas y la mejora de los detalles, lo que permite al usuario sumergirse en una verdadera experiencia visual. Los Nova 10 admiten 1.070 millones de colores con una alta tasa de refresco de 120 Hz y una tasa de muestro táctil de 300 Hz que ofrece a los usuarios una experiencia de uso más fluida tanto en tareas diarias como en la navegación web u otras interacciones con el smartphone. Para abordar los desafíos de la vida de la batería que surgen en los escenarios de uso de aplicaciones de alto consumo como el video o los videojuegos, Huawei también continúa liderando la innovación en la tecnología de la carga rápida. El Nova 10 Pro es compatible con Huawei SuperCharge de 100 watts y está equipado por primera vez con el modo turbo, que rompe los límites de consumo de energía para una carga prácticamente instantánea. Solo tarda 10 minutos en recargar el smartphone hasta el 60%, mientras que la carga completa la obtendrás en solamente 20 minutos. El Nova 10 Pro cuenta con una refrigeración líquida BC de alta generación, que aporta una disipación de calor con mayor velocidad y uniformidad. Adopta una tecnología de detección de temperatura impulsada por inteligencia artificial, que detecta los puntos calientes en la superficie del smartphone y redistribuye el calor de forma óptima, aportando una experiencia de usuario más fresca y más fluida. El Nova 10 y Nova 10 Pro ofrecerán una experiencia multimedia fotográfica y de grabación de video como nunca antes vista en un equipo de esta categoría. La preventa de la décima generación de esta serie comenzará a través de Huawei eShop, la tienda oficial en línea de Huawei, a partir del 17 de octubre y finalizará el 23 de octubre. Los usuarios podrán encontrar cada smartphone con el siguiente precio especial y regalos. Para el Nova 10 Pro estará disponible en color plata y negro con 256 de almacenamiento interno. Al reservarlo desde 200 pesos, los usuarios obtendrán un descuento por 200 pesos y se llevarán de regalo un Watch 3 con con un valor de 8,999 pesos mexicanos. Precio especial de 15,799 pesos mexicanos o un precio regular de 15,999 pesos. En cuanto al Nova 10 está disponible en color plata, negro y morado. Con 128 de almacenamiento interno puedes reservarlo desde 200 pesos. Al cambio obtendrás un descuento por 200 pesos y te llevarás de regalo un Watch GT Runner con un valor de 7,999 pesos mexicanos. El precio especial es de 12,799 pesos. Su precio regular será de 12,999 pesos mexicanos. De igual forma, a partir de la preventa y hasta finales de este mes, los consumidores podrán adquirir el nuevo Nova 10 y Nova 10 Pro en Huawei Experience Store con productos de regalo. Ambos smartphones estarán disponibles para su venta en Telcel y eShop. Para más información, dirígete al enlace que dejo en la descripción de este video. Gracias por tu tiempo y preferencia a este video. Que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!